Hasta el momento tenemos que hay una reconciliación, que es la reconciliación menos pensada, que en un momento se odiaban, luego hubo denuncias, abandono y una ausencia de 15 años. Pero Cupido pasó el 14 de febrero y resplotó el amor de esta historia increíble. Vamos, Diego, usted. Bueno, estoy recibiendo amenazas para dar más pruebas, ¿no? Porque la gente quiere participar, pero han sido escasas las pistas que di. O está por lo que nos soltaste antes. Ahora sí. Así que voy a dar... Sé un poquito más generoso. Voy a dar una pista recontra fuerte. A ver, dale. De un encuentro que fue público entre ambos y yo creo que en ese momento se empezó a sellar este acercamiento entre estas dos figuras. Sí. La actriz. Sí, Débora. La actriz. Sí. Y el pescador, podríamos decirle. El hombre que está retirado fue funcionario público en algún momento. Sí. Luis me apoya en la gana de agarrarte gotes. El pescador que estuvieron unidos esa noche en ese asado en el Conurbano. Un montón de pistas. ¿Hubo alguien de acá que estuvo en un asado en el Conurbano? ¿Quién? Sí hubo asado. Débora. Le pregunto a Luis Ventura si más o menos sabe de lo que estamos hablando. ¿Por qué no? ¿Sobó? Sí. ¿Qué podés contarnos, Ventura, de eso? A ver, tirale una pista, Ventura. Yo sé quién es, por eso no profundizo, ¿no? Bueno, decilo. De buenas a primeras, ustedes van a escuchar un audio que me sorprendió cuando me lo enviaron y que es material periodístico que ahora está manejando Diego. Ellos en algún momento cruzaron algunas declaraciones, no llegaron a ser hirientes, pero sí filosas. Se tiraron con munición gruesa. Se tiraron indirectamente porque no apuntaban directamente. Contaron dos historias, ¿no? Contaron dos historias diferentes, pero una de las partes siempre dijo que sorprendía la devolución de algunas declaraciones porque él siempre había estado comunicado y había tenido una buena relación cuando todo el mundo hablaba de peleas en el medio. Es más enigmático que yo, Luis. Cuando se separaron. Yo te doy elementos de... Para seguir adornando. La persona jugadísima. Cuando se separaron. Acá hay. Trista jugada. La persona. ¿Wandanara tiene algo que ver con todo esto? Bueno, listo, lo dijimos. Bueno, perdón. Pero quería avivar el juego. Ruina. Una de las personas que los unió y estuvo en el casado fue Wandanara. Wandanara. Ya dijimos. Wandanara. Dijiste un montón, Karina. Bueno, pero ¿por qué es viernes? Wandanara cuando era rubia. Claro. Porque ahora ya no es más rubia. Y no lo va a volver a hacer. Diego, en el momento de la separación. ¿Fue muy conflictiva la separación? Hace 15 años. Bueno, la versión que reconstruimos nosotros, no sé Luis, corregime algo si me equivoco. A ver. Pues ya está, ya ahora lo delato. Bueno, él había pasado una situación muy complicada. Sí. Decir. Que no podía volver a su casa. Cuando vuelve a su casa, bueno, se encuentra que la situación familiar era otra. Estaba su hijo, pero en su lugar había otro hombre. Ay, bueno, bueno. Y hubo una distancia. Bueno, pero ahora me piden que revelemos. ¿Quién es? Ya está. Yo puedo creer que logró Wanda. Wanda lo hizo otra vez. Pero pará, empezá por ella. Vamos, Diego. Vamos a revelar el enigmático de la tarde. Claudia Valenzuela, la madre de Liam Valenzuela elegante. ¿Quién es el papá de Liam Valenzuela? Biológico. El papá biológico, exactamente, que ha aparecido en este programa, que de hecho nos mira. Hay que ver si está mirando ahora. Y bueno, hubo un reencuentro. ¿Qué calibre? Lo explica en mi ventura. El calibre lo podemos certificar todos nosotros, escuchando los audios, ¿no? ¿Cómo llegaron esos audios, no? Mira, se dice el pecado, pero no el pecador. Bueno, entonces, la reconciliación sería la de los padres de elegante, que habían estado... Bueno, esto que diría reconciliación o no, lo van a poder certificar. Ustedes califiquen de acuerdo a lo que... A ver, ¿podemos escuchar los audios, señor redirector? A ver, esos audios, por favor. Encima me dice el chabón, ¿en serio tan jodida la madre? Sí, digo, ni te imaginaba. Si a mí me volvió loco, me tuvieron que internarle cuando me separé. Dale, un beso. ¡Qué hijo de p***! ¿Te imaginás diciendo eso, Bon? Que se filtre eso en algún portal, algo, te mato. No, qué hijo de p***. Te odio. Andá a dormir, por favor. Qué hijo de p***. Menos mal que estás lejos, porque si no te estoy cagando a cachetazo a cada rato. Sí que vas a ser hombre golpeado, mirá.